El sacachispas de la tercera división volvió a dar de qué hablar, después de que previo al inicio de su partido, al tomarse la foto oficial todos los jugadores de campo a excepción del portero utilizaron máscaras de Lionel Messi. Este acto se ha definido como un homenaje que han hecho los futbolistas al astro del Barcelona, después del gran partido que tuvo con la selección de Argentina frente a Ecuador, que significó el pase al Mundial de la albiceleste. Messi tuvo un ad-trick en el partido, y encaminó el boleto de Argentina a la Copa del Mundo de Rusia 2018, después de un camino bastante difícil en la eliminatoria sudamericana. La selección albiceleste será cabeza de serie en Rusia 2018, después de darse a conocer los bombos 1 y 2 del Mundial, de acuerdo al ranking FIFA de este mes de octubre.